¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Como ya vieron en el título, este es otro video de la serie de Aprender a Hacer Cosas Nuevas. Y pues en esta ocasión va a ser el cubo Rubik, que ya lo tengo por aquí. Y ya tengo aquí listo mi cubo Rubik para empezar con esta aventura. Les voy a contar ahorita unas cosas que leí acerca de este cubo antes de empezar con este proceso de ver cuánto me tardo en dominarlo. Lo que aquí pregunté y me dijeron que dominarlo era si podía resolverlo pues rápido, algo así como unos 3 minutos o menos. Y pues espero poder lograrlo. Este cubo fue inventado por un profesor de arquitectura y escultor húngaro que se llamaba Erno Rubik. Por eso viene de ahí el cubo Rubik en 1974. Y lo curioso es que Erno Rubik no se dio cuenta que era un rompecabezas hasta que pues movió las piezas. Y después quiso volver a ponerlas como estaban y se dio cuenta que ya pues no era tan fácil. Y ahorita, o bueno no ahorita, pero en el año 2009 iban 350 millones de estos cubos vendidos. Y yo creo que ahorita ya debe ser mucho más porque de pronto hubo como un boom, ¿no? De personas que se dedican a hacer estos y muchos más difíciles de 4x4, 5x5 hasta... Creo que ahí el más grande que he visto es como de 15x15 que de verdad me imagino que es imposible derramarse. Jamás he sabido nada del algoritmo para resolverlos. Entonces estoy de verdad en ceros. Y también no lo había intentado porque como con otras cosas me daba, no sé, miedo no ser bueno en esto y que se me hiciera muy difícil y después pues dejarlo así abandonado. Pero pues este es uno de los objetivos principales de esta serie, de mostrar que puedo aprender. Y pues si yo puedo aprender quiere decir que la verdad cualquier persona puede lograrlo. Entonces vamos a empezar ahora sí. Y aquí está el cubo Rubik. Acción rápida, la verdad no tengo idea de qué se trate esto. Sé que hay como algunos cubos mejores que otros. Y dice descarga la aplicación. Vamos a descargarla. A ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a instalar esta y ya si vemos que no funciona pues empezamos con algo más en lo que se instala. Oh bueno, creo que ya la está instalando rápido. Método básico y método más rápido. Yo creo que nos vamos a ir por más rápido, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a abrir este. Y trae, ¿serán instrucciones? Sí, por cierto son instrucciones. Ahorita la revisamos. Y pues aquí está el cubo. No quiero ni siquiera moverlo porque no sé cuándo va a ser la siguiente vez que vuelve a estar así. Y trae, ¿qué más ve por aquí? Ah, mira, esta basecita. ¿Qué? Y ahora sí es momento de empezar. No me imagino siendo de los que lo mueven súper loco, pero pues estaría súper padre lograrlo. Y ahorita lo que sí es pues empezar a estudiar los algoritmos. Ya sean los que vienen aquí o los del app. Entonces voy a ver con cuáles me acomodo más. Espero no extrañar volver a ver así el cubo. Pero pues se tiene que hacer esto. O sea, un color así, que corresponde. Aquí por ejemplo es el rojo. Cruz. Más o menos de lo que aprendí ayer. Que sería hacer el... La cruz. Vamos a ver. Ya está listo, ¿ya vieron? Ya está como la T en cada una. Y pues ya, nos vamos acercando un poco. Vamos a seguir con esto. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Una, dos, tres. ¿Sí está corriendo? Sí. Un minuto. ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! 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 Y vamos a dejarles aquí el video de hoy La verdad me tomó bastante más tiempo de que esperaba Fueron como 6 horas y media y la verdad Sí fue bastante trabajo, pero pues sí Me sentí la verdad súper contento de haberlo logrado Poder hacerlo rápido, en menos de 3 minutos Y estoy contento porque al final logré el objetivo Que estaba buscando, aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme si les gustó este video O este tipo de videos y qué otra cosa les gustaría Que empezamos a intentar aprender Y también no olviden a mí seguirme en mis redes sociales También escuchar el podcast, es como un programa de radio Que estoy haciendo con mis amigos Más es una plática entre amigos, se les voy a poner aquí abajo el link Va a estar en Spotify, espero que puedan escucharlo Y si les agrada, pues también espero aquí abajo En los comentarios que me digan qué opinan de ese programa Por eso el video ha sido todo No olviden suscribirse y darle like Y nos estaremos viendo en los siguientes videos Adiós